¿Con quién estás viviendo? ¿Con quién estás viviendo? ¿Con quién estás viviendo? ¿Con quién estás viviendo? este año los 2012 y seguimos con los 100 años nos vamos con el otro año todo y para seguir con los 2 el que tuve a la iglesia que me gusta la idea que le ha pasado durante estudios años el niño es una de las selecciones de tu chile ¡mira, mira! ¡Suscríbete al canal! 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 Por, ese es también Como le dan Ven y lleva a su mascota A tomar agüita Ahí llegando 1.230, 1.230 Es la idea Participar Como le dicen La idea es La idea es Una ciudad de deporte Yo creo que me siento feliz De que hemos conseguido Lo que es La familia participa 1.419 Hoy día Está toda la familia participando Y de ver a estos perritos Está para ellos Como joven, compiten Y hace Ay, mira Van a descargar Aquí la Mercedes Y esta amiga Bien conocido Que adorme Que hace presente Obviamente Sabemos que tenemos Cuatro años más Para seguir esperando Hablando de todo esto Que pasa en el año Muy bien Adomina 1.430 Ahí también Bien amigo Ahí está Mira Amigo de Estoriana La más puta de Estoriana Porque tenemos Nos falta mucho Por hacer 1.423 1.441 1.442 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202